Liss Vega es una bailarina cubana que se hizo famosa en México por su escultural figura, así como su parecido con su paisana Niurka Marcos. Ahora, la bella actriz está dando de qué hablar por grabarse estirando al máximo su pequeño atuendo de playa. La sensualidad es un arma que Liss Vega no teme usar a la hora de consentir a sus seguidores en las redes sociales, y esta vez no fue distinto. Si bien muchas veces se luce con las más arriesgadas fotografías, ahora fue un vídeo el que dio de qué hablar entre los usuarios de Internet. En el vídeo se puede ver a Liss Vega disfrutando del sol en la playa con un sombrero y un pequeño atuendo de plata en tono azul y amarillo. Más tarde, la cubana decidió acercar la toma a la zona íntima de su cuerpo y se lució al estirar al máximo el costado de la parte inferior de su vestimenta. En el vídeo se puede ver a Liss Vega disfrutando del sol en la playa con un sombrero y un pequeño atuendo de plata en tono azul y amarillo. Más tarde, la cubana decidió acercar la toma a la zona íntima de su cuerpo y se lució al estirar al máximo el costado de la parte inferior de su vestimenta. Punto La actriz Liss Vega confesó que se siente enamorada de su atrevido atuendo playero y etiquetó a la tienda en la que se puede conseguir ese modelo. Además, la bailarina reveló que este sensual vídeo se tomó en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. El vídeo de Liss Vega generó una gran respuesta entre sus fanáticos y acumuló más de 23.000 reproducciones y más de 200 comentarios en Instagram. Los seguidores de la bailarina destacaron su belleza, pero algunos le recriminaron sus exagerados arreglos en los labios. Incluso, los atrevidos atuendos de Liss Vega varias veces fueron comparados con los que lucen otras estrellas de las redes sociales como Janet García. Ambas mujeres gustan de fotografiarse en los entallados atuendos con que acuden a hacer ejercicio para lucir esas envidiables curvas. La carrera de Liss Vega tocó su punto más alto cuando logró interpretar el papel principal de la obra aventurera. Más tarde también participó en algunas telenovelas para Televisa. Sin embargo, su carrera vino a México.